Bueno, una de las grandes figuras que tiene Femmeval en este torneo argentino, con look Ringo Starr, hay que decirlo con valentía. ¿Cómo anda Ricoveli? ¿Qué dice? Bueno, gracias por las palabras, y bueno, un poco emulando a lo que era mi hijo, ¿no? Con el bigote también. Así que, bien, tranquilo. Lo más importante, garpa con las chicas, eso sí. No, estoy comprometido, así que nos olvidamos de eso. Editamos esa parte, liquidado. Bueno, partido chivo el de hoy, ¿eh? Sí, complicado. Bueno, ya lo conocemos, muchos jugadores de ellos juegan en nuestra liga, el Moncho, el Arquero, el Banshee. Tiene un chico de un extremo izquierdo muy bueno, bueno, el Marco Arce que juega en la selección. Así que, no, no estamos para regalarle nada. Así que estamos muy preparados, creo que tenemos las herramientas para sacar el partido y estamos para eso.